Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a hacer un reto aquí en el estudio de Chocomango. Este reto se llama chingatelo o ponte lo que consiste en que tenemos aquí nueve cosas, nueve objetos. Y tenemos cada uno enumerado del uno al nueve. En este coquito tenemos los nueve papelitos. Un ejemplo es que sacas un papelito, te sale un número, entonces ya vemos cuál es el número. De ahí vamos a sacar otro papelito que tiene la CH o la P. Nos toca a nosotros al primer equipo tomar nuestro papelito, así que vamos a empezar. El papelito que saca lo vamos a tener que hacer los dos y pues vamos a ver qué cosa nos toca. Número seis. ¡Gancito! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo! Vamos a ver si es chingatelo o es ponte lo. Decía chingatelo, chingatelo, chingatelo. ¡A huevo cabrón! Bueno, en frente de todo el público vamos a hacerlo para que no quede duda. ¡Cállate, güey! ¡Se les acabó el gancito! ¡Es el gancito, mierda! ¡Es la micha, güey! ¡Sí, la persona, chá! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón, chállate! Estaban amarrados. Y bueno, pues en este lado tenemos a Ferniza y a Rica, así que a ellos les toca, entonces saca su papelito y vamos a ver qué les toca. ¡El poder de...! Me siento que va a salir mierda. ¡Nos, dos, dos! ¡Otra vez haga mienta! ¡Nos, dos, dos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Canela, güey! ¡Nueve! ¡Cállate! ¡Chingatelo o ponte lo! ¡Chingatelo yo, qué! ¡Ponte lo! ¡Ponte! ¡Ponte lo! ¡Ponte lo! ¡Ponte lo! ¡Qué ritmo! ¡El chingas a Rica, güey! ¡Venga, venga, a la niña! ¡En la colita! ¡En la colita! ¡Ah! ¡Se las pulmonó! ¡Bien hecho! ¡Venga, venga! ¡A qué poco! Meloneros, no, melomasajea Bueno, tenemos aquí el equipo de melomasajeas Así que vamos a escoger el papelito A ver que sale No, eso te mata, güey Venga, venga Es lo que mayonesa que hay ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Chíngatelo! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Venga, venga, venga! ¡Chíngatelo! ¡¿Qué?! ¡Dé chíngatela, güey! ¡Ahhh, qué rico! ¡Ay, güey no! ¡Fada, dale!" ¡Ahhh, dale, güey! ¡ Zhang fue más que nada lo más divertido! ¡Nalgo estando! Me voy a cagar Nah pues Ah esta verde esa Pómetelo, pómetelo wey Nosotros nos vamos a estar mas calmaritos Ahora yo la sigo bajo wey te tocó un chito Vamos a hacer Choncito de cheve Choncito de cheve Salsa esta de buena wey Si pero de azul Póntelo, 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 póntelo Póntelo, póntelo, póntelo Vale que hay nueva cara jajaja Venga, venga Bien cabrón, otra vez Ahora si seguimos con el equipo de churros con salsa Vamos a ver que le sale Uno a la harina wey Harina, muy bien Chíngatelo o póntelo No estoy haciendo nada, chíngalo Nada, ahí esta, ahí esta Chíngatelo wey Cucharada wey Es una cucharada de su propia medicina De mi No la tira wey, chíngatela No la rata Chíngatela, chíngatela No te mames, esta vomitando No te mames, esta vomitando Por que vomitando wey Dos, tres Cómetelo wey, cómetelo wey Si puedes Es una cucharada de su propia medicina Es una cucharada de su propia medicina Bueno, vamos a continuar con el equipo Lo más turbos Vamos a sacar papelito Y vamos a ver que les toca Todavía queda la miel, la leche, la mayonesa Y el churro de cerveza No sé lo he hecho porque es el último Venga Póntelo 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 Excelente Póntelo Póntelo Una Dos Ándele 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 Que rico Venga Póntelo 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 Pues bueno Ya estamos aquí en el Black Team Y nos va a tocar la última Lo único que nos queda Es la miel Está bien deliciosa wey ¿Quieres va a matar? Ya, ya Ando chido No me creo que Vamos a ver que papelito nos toca Dani Por amor de Dios Saca la miel La pinche mayonesa por la... Saca de la miel ¡CHINGA! ¡A FUEBO! No madre Póntelo Póntelo Sí wey, te dejo ver todas mis manos Ya Odio la mayonesa No mames Venga, venga, venga No mames wey Dale wey Uuuu Eso Agua, agua Agua, agua Me acabas de la quemer Sí No mames wey No es que no me hayan que vomitar Porque vomitar wey Hasta vomitar Cácer Cáceres Camarón tropas Uuuu Qué rico Qué rico Qué rico Así a combustiones No es que no te vayas Y me dejo Yo te lo patemí a cámara wey Ya no lo que lo quieren Ay, voy a fumar por cualquier cosa wey Jajaja Cualquier y claro que mi Esa Ya, ya volvimos Ahora les toca nuevamente a los del melón Ay no masaquean Melón y sandía wey Vení con camelo Qué asco Melón y sandía No pasa nada, no pasa nada. Número dos, la lechita. La lechita, papá. La momi, la momi. Chíngatelo. Chíngatelo. Saca el chocomita. No, no, así solo. La leche me da poco asco, güey. No, no, no. Es una esposa. No, eso es... No, no, no. Ya para terminar este video son los últimos. Obviamente, les toca. Se las hago fácil. No, 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 no. Chíngatelo. Chíngatelo. O ella sabe. Juega. No ma... Juega. No ma... ¿Qué es moja? ластieri. Adiós. Y esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que sean divertidos, que sigan reyendo chodho. Y antes de irnos... Suscribidse, denle like. Compártelo con todos sus amigos... ¡Suscríbete al canal!